...portarla, incluso los más tranquilos y tolerantes están esperando cualquier excusa para responderla y ponerla en su lugar. Me dijo que si subió las sillas a las mesas... Le había dicho que no, es que tengo una mano... ...fracturada. Pero siento que verdaderamente cuando me pregunta, me dice las cosas, o sea, no entiende... ...es lo que tengo. Cuando se queja de cosas, es como, a ver, ok, sí lo puedo hacer si me ayudas. Y que más caso le haga a uno es peor, creyendo. Güey, y él es la que habla de la empatía. Por eso lo hace. Ya estoy hasta la p***, no puedo fingir que ya no me cae bien. Así estoy yo, güey. Por eso ya estoy hasta que me diga una cosa y le voy a responder. Te lo juro. Yo espero yo estar ahí para yo apoyarte. Muchos ya estamos aquí, que no estamos aguantando mal, lo vean a ver. Te lo juro, yo estoy esperando que me diga cualquier cosa y... ...me va a dar el p***. ¿Están igual que yo? Le voy a decir sus verdades. Ya. Una guanta hasta un cierto nivel. Mira, cuando se levanta con el pie izquierdo, mira que no cabe. Es que te digo que es insoportable. Yo no más te lo juro que estoy esperando cualquier cosa para... ¿Y tú eres muy tranquilo? Demasiado. Cualquier cosa que empieces a ver, chiquita, venga, para decirle todo lo que tengo que decirle. Y se tranquilizó la niña, venga, no. Ya se tranquilizó con el pie. No sé, mi amor. Se tranquilizó la ley, venga. Ya estamos todos hasta la coronilla de que hable atrás de nosotros y nosotros callados. Usted es lo que quiero. Yo no. Mi amor, yo no me voy a poner al tú por tú con la señora. O sea, ¿a ti no te ha dicho nada? A mí no me ha dicho nada directamente. En el momento que a mí me diga algo directamente, yo sí la paro en seco. Porque yo no tengo tiempo de estar gastándome para estar en la boca de la señora. Pues sí, mi amor. No tengo inteligencia del visor. Mi amor, ese día que salió yo como loca a la mesa que estábamos comiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Eso estuvo muy rudo. Que alguien me estaba diciendo que ya se está pasando esta lisa con él. ¿Y qué? Porque empezó a decir mucho que ya tus comentarios misóginos. ¿Otra vez? Ajá, no, no. Y que él me dice, o sea, ella, si sigue así con esos comentarios, o sea, comentarios tan graves. Sí. Porque eso es muy grave. Eso es. La voy a demandar. Sí, claro. Que ella venía entrando y escucho. Ah, y luego yo así. Y lo veo. Y lo tonto. Ya me cansó. Y lo voy a demandar. Es que es muy fácil estar así, queriendo manchar la imagen de alguien. Como de alguien. Lo tonto porque, perdóname, ella no es nada de eso. Nada. Solitamente nada. Eso sí. Es muy... Correcto. Correcto. Sin mate. No tenía... La plática que estábamos haciendo no tenía nada que ver con ella. Pues parece, Roberto, que todos...